¡Rap! Bienvenidos a un nuevo video y antes de comienzar el mismo permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video una vez dicho esto, comenzamos el día de hoy vamos a reaccionar ya para cerrar con esta serie de videos de Urban Fest con la batalla, plato principal que se llevó a cabo en estas fechas y que he estado esperando y que no he reaccionado, ni visto nada, ni me he quedado a spoilear pero para nada y estoy hablando de la batalla entre Chuty vs Asesino ya se que hay videos grabados desde el publico pero yo queria esperarme al video oficial el cual te voy a dejar el link en la descripcion para que vayas y lo cheques tu sin mi reaccion y pues nada, una vez dicho esto vamos a comenzar vale, pues vamos a comenzar con esta reaccion, la verdad estoy muy emocionado porque conocemos este par, conocemos este par, sabemos de lo que son capaces se enfrentaron también en... me parece... se enfrentaron en FMS Internacional donde ya quedo campeón Asesino el primero y con esto se retiró así que bueno, esperemos que esta batalla sea buena vale, la temática es mitología, vale vamos a empezar, 3, 2, 1 vale 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 ooooh ooooh bien, bien aunque creo que el audio no esta del todo correcto eh creo que se escucha mejor en... en... grabado desde el publico ¡Vámonos en 3! ¡Vámonos en 3! Hay muchos videos y leyendas atrás mira como lo escucharas acá por jamás porque sabes que asesino deja en paz yo eres el mito yo soy la historia que esta detras ooooh ooooh sabes que me arraso porque yo soy el que tiene el pito en el brazo porque sabes que yo soy la tensa domazo soy la llorona porque a mis hijos los hago pedazos ooooh ooooh barras ooooh 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 vale ooooh ooooh ese si la había... ese si la había escuchado ES ooooh Zeus Hades oh maBO esa vez que ya vengo soy como el Dios del Trueno Creo que siento que fue más regular Chuty, pero tiró unas muy, muy buenas y creo que las puntos más altos, eh, Mau, eh. Sobre todo me gustaron dos, que fue la de la Llorona, porque a mis hijos los despedazo, y la de Zeus, Sar, no me acuerdo cómo era, pero usó Zeus y Hades. Zeus, Sar y Hades, siempre. Mis rimas siempre son muy finas, son guapas aquí en la tarima, son bestiosuras, la materia prima, son más guapas que las fotos de Jack Adrenalina. Sabes que me viene acá, porque sabes que yo tengo mi rap, sabes que es obeso, tengo a Yogi ventral y también a Lanche de Irican, son mis pros, porque siempre estamos obesos. No sé qué me pasa, porque sabes que a todos complasco, tú has gozado de liderazgo, pero a todos a ti lo que nos da es asco. Esto que traigo aquí me empujo el blot, porque tengo todos los gallos, y sabes qué, no te asombras, tú vienes como Sara y yo soy el sombra. Esta temática sí, uff, la rompió papi, la rompió. Vamos a ver a Chuty como lo hace. El 3, 1, 2, 1. Yo, yo, miren con este coltado, pero atento, porque te ha dado un homenaje en este evento. No me gusta que este Geizen se deshide de ventos, porque es con el que más me vi viendo. Uff, el distinto de lo voy a dejar claro, contigo, ah, chico, ni siquiera me comparo, me dicen que soy Dios, yo le digo pues claro, si te estoy mandando teniendo los coños en mis manos. Uff, claro, no existe comparación, si piensan que me ganan, mi rimas y que soy un gran. Oh, sí, si, si. No, sí, si. Siempre me la saco con rimas inteligentes, se podría decir que esa es mi clopedia. No, 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 no. Ambos. Ah, me gustó, me gustó. Chuty. 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 Ch más que yo tengo el ritmo y tú te llamas Delia ¡Jajajaja! ¡Uuuh! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! En el que te quedas en la corte, yo soy como el que volar, pero no me sabes que ya vino, vengo con el chino, por eso tengo el coronavirus, por más que lo quieras no se puede ya salir contigo. Oh, ese combate, ha dicho que está tan preso que mi corazón no late, me recuerdo un mexicano en ese combate, mapeando él somos estos, pero con un hit delante. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Este par, este par en una batalla así, ¿por qué Red Bull? ¿Por qué hiciste que Chuty se saliera? ¿Por qué? ¿Por qué rayos? Ay, no quiero llorar aquí, pero bueno, ahhh, Jesús. Vale, empieza, empieza la capela. Estábamos hablando de raperos y hasta el momento no voy a cambiar el enfoque, por eso es que vengo a patear, a dominar cráneos como en fútbol y soccer. ¿De toque? Así que ando chido, no me toque. A este me lo fumo, por eso vino de toque. Sabía venir, sabía venir, sabía venir, sabía venir. Pero la construyó bien, ¿eh? Se le fumo de toque con demasiada sutileza, hasta que pierde el enfoque y se le sube a la cabeza. Cuando empieza a fumar, ahí es cuando pierde todo el enfoque y se le sube con realeza. Las dosas se despejan y se le sube a la cabeza y se le sube a la cabeza. Muy bien, me quedo en la cabeza, pero la gente sabe que eso no es cierto porque me observa, porque soy un halcón como el Hawk y también como el Hawk, muy bien, la selva. Tenemos muchos raperos de México y de Europa y hay uno que nos dijo, que es tu trompa, lo importante no es la ropa, es la mierda que sube la boca. No, 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 no. Tú eres como Obi, o eso es lo que aparentas. Si lo fueses no dirías, si te retirarías el momento en su cuenta. Pero, pero claro, claro que vino de ir. Y al final le hemos descubierto que los mexicanos nos deciden no porque resultamos en un chiste como el fin. Y por eso se le fue el blu. Saludos a mi hermano el triste. Mira hermano, ve, esto es algo de la cultura que tú construiste. Tú, igual que todos los países donde estuviste, ahora depende de ti, de ti, de ti, que eso no se convierte en algo triste. Buen mensaje antes de irse. No se van a convertir en algo triste. Pero lo cierto, es que a tus manos estás convirtiendo en el yoga como yo. Porque me están sonriendo mientras lloran por dentro. Y no veas la temática del freestyler para lo que nos ha dado. Pero te estoy pegando barlas, pareces un producto del supermercado. Y aquí se viene, esto sí lo vi, esto sí lo vi, esto sí lo vi, esto sí lo vi. Atentí, atentí, atentí todos ustedes. Yo supongo que también lo vieron. Ok. El sonico estaba viendo gordo y lo tuvo que reiniciar. Ah, no, me dicen que fue el ingeniero musical. Pero hermano, no te podemos culpar. Todos están viendo por lo en vivo por cómo te vine a marchar. Es que, ¿cómo? ¿Cómo usanlo su entorno? ¿Cómo usan su entorno, hermano? ¡Felicción es un esposo, hermano! ¡Felicción es un esposo, hermano! ¡Felicción es un esposo, hermano! Dice que está viendo porno. Hasta él mismo lo sube. Le preguntaron con su culo en la batalla con Gatsumi. Y atendió, nada, de una vez red y sí lo tuve. ¡Ah! ¡Dúский! ¡Oh! ¡Vete a gusto de matar mi polínica, por eso! ¡Challa, me querida un poco más silencio! ¡Vamos a terminar esto con Mocelerio! Cuando entra el horno, suele ser una jugada que normalmente a los proyectos le da tiempo de entrada. ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡5, 4, 3, 2, 1! Si me gusta el inglés, el rap for real, y ya puedo pasar a esa geografía. Así que escuchen este día, para cuando pase allá, Califas es mía. Entonces, ¿sabes en la cima? ¿Lo quites por el Jack? Por Dios. ¿Qué tanto adrenalina? Pues entonces para irte, ¿qué nombre? Dos salidas. Dos salidas. Es el Jack. Tú eres el disparo. Tienes compasos como Johnny, porque quieres pirata. Mejor te suma Johnny, que es el que te mata. ¡Oh, yeah! Porque te abrazas alegres. ¡Sí! 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 Es lo que es una perla, Jack Sparrow. Es lo que es madera. Lo perdido en una perla, en esta cultura, la negra. Es una perla negra, Jack Sparrow. Y Chucky es perra. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Esto nosiquen los zapatos a la mano en la tierra. Llego con como terminado igualzado-ci desire... ¡Oh! Pero por Dios. ¡Oh! De paso ir. ¡A eheh, pa half y ghokano, a más con una perla! Pero jamás me entro en acción. Lo dejo que está caliente en este mundo ¡Os undoubtedly en el Stop O' delve! ¡ípides en chocolate! Dejo a hacerlo caliente en el Stop O'kelup. Mira, yo siempre ya lo saco. ¿Quieres hablar mejor yo? Yo te la meto en el campo ¿Qué te vas a contar? Con eso van a poner a la hora a improvisar Las veces en el campo y te vas a equivocar Con el campo metiendo la bola a otro Al principio en el campo ¿Sabes que yo tengo el óculo? Muy buena, tuvo nuevo el espectáculo ¿Ves a hacer mi cálculo? Yo soy el saque de billar Porque te rompo tu triángulo ¿Qué te voy a decir? Con eso no te voy a contestar Tres bandas Tres bandas, no lo veis Tres bandas como Ryan De ganar con el 2006 Ya sabes que tú no me paras Si para no te hago nada La bola es como bola, su cara Bola, su cara que no es la cara Bola es una super roda Que no vayas de pasar Y huecada como la máscara Te vas a ir como Y huecada, se parte mi espada afilada Como máscara Pero para la mejor que yo te he dicho Con la peli de la máscara Por eso ya no sabes Placer amigo, otra vez aquí Te digo comprimiendo el asesino Rafa, mira que me ha puesto el ráfaga Dices que ya sacas la cara Como la peli de la máscara Yo te dejo guácala Esto es como el Niágara Esto es Mario Blas Me ha pesado con la máscara Este par Este par Podrías aventarte Una batalla de Treinta, de una hora De mucho más Y no vas a querer parar O sea, es increíble Y hasta aquí voy a llegar con el video No, no, es que es increíble Una lástima que el asesino Se haya retirado Porque ya no vamos a ver Este tipo de batallas O al menos sí Pero en exhibición Vale En exhibición Él dijo que sí iba a seguir Pero de competición Él se iba a salir Entonces pues espero Una exhibición pronto Por parte de estos dos Porque neta Se disfruta muchísimo Y lamentablemente Fue el video original De Urban Fest Lo único malo Fue el audio Vale Así que pues nada Si tienes la oportunidad De verla completa Con un mejor audio Pues te la recomiendo Si no Te dejo el link En la descripción De el video original Vale Pues nada Si el video te gustó Deja tu like Recuerda que te dejo Mis redes sociales En la parte de la descripción Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late El rollo de los videojuegos Recuerda que estuve En directo Y que estaré en directo En los eventos De freestyle Pues que se puedan dar Como por ejemplo FMS God Level Red Bull Etcétera Etcétera Así que te recomiendo Que vayas y me sigas Y también vamos a estar jugando Videojuegos Que es lo principal De ese canal de Twitch Vale Así que pues ahora si Yo me despido Suscríbete si no eres inscrito Activa la campanita Para que YouTube Te avise con el YouTube video Recuerda que te voy a dejar Otra recomendación De otro video por aquí Para que vayas y lo cheques Y ahora si te unas A esta comunidad Yo me despido Sin nada Recordarte que te veo En el siguiente video Con más Rap